suplementación con creatina al fútbol que dice la ciencia vamos a verlo en este vídeo la suplementación con este producto es uno de los temas que más controversia ha generado en todos los ámbitos deportivos y es que a pesar de tantos estudios que la defienden hay mucha gente todavía que desconoce sus efectos positivos o efectos negativos para nosotros como persona en el nivel en el plano deportivo o en el plano cognitivo entonces vamos a liberar un poco de esas dudas para ver si tú como futbolista merece la pena que te suplementes con este tipo de productos vale tenemos que tomar creatina no tenemos que tomarla es una sustancia ilegal me va a ayudar me merece la pena bueno pues estas preguntas vamos a resolverlas aquí mismo eres un jugador adulto eres un adolescente eres un niño no importa qué edad tengas puesto que en este vídeo vamos a revelar esas dudas y ver si tú puedes tomar este producto tan controvertido pero tan estudiado vale desde los productos más estudiados de los suplementos más estudiados del mundo y entonces es de aquellos que te puedes fiar de lo que va saliendo vale entonces puedes tomarlo o no vale lo más importante que es la creatina y por qué deberíamos empezar a suplementarnos o no con ella qué componentes tiene para que aumenten nuestro rendimiento en el fútbol y ver si es interesante empezar a consumirla lo primero que debes saber es que la creatina es un componente inorgánico natural vale que está presente en la carne sobre todo en la de los pescados aunque está presente también en algunas verduras y hortalizas en este tipo de alimentos aparece de manera muy muy pequeñita además el organismo humano es capaz de sintetizar este componente vale este componente la creatina tanto en el páncreas como en el riñón e hígado vale sin ningún problema lo sintetiza son unos graves otros órganos esto sucede a razón de un gramo al día utilizando los mismos aminoácidos que la forman que son la arginina la glicina y la metionina de ahí que podamos sintetizarlo con relativa facilidad pero cuáles son los principales beneficios de la creatina en nuestra salud o nuestro cuerpo así como qué beneficios tiene en nuestro rendimiento como futbolistas pues te adelanto que son muchísimos y no solo físicos aunque no nos centremos en este apartado la creatina tiene muchos beneficios a nivel cognitivo y capacidad de concentración y se utiliza en muchos más campos además que en el apartado de el rendimiento deportivo en dicho apartado que es en el que nos vamos a centrar decirte que la creatina te va a aportar muchos beneficios a tu juego y rendimiento sobre todo en aquellas acciones de alta intensidad la creatina tiene como principal función favorecer la regeneración del tejido muscular que vas gastando ya sea por tu entrenamiento o por la competición entonces te va a ayudar principalmente a recuperar tu rendimiento porque sucede esto esto sucede porque la evidencia científica ha revelado que la creatina puede aumentar los depósitos del glucógeno de tu cuerpo favorece por lo tanto este aumento de los depósitos de glucógeno y dichos depósitos son como la gasolina que tú utilizas cuando practicas un deporte de alta intensidad como podría o como es el fútbol en este caso que se compone por muchos gestos de salto de sprint de hecho que es el cambio de ritmo de dirección entonces podríamos acceder a la creatina aumentando dichos depósitos de glucógeno que se obtienen principalmente de los hidratos de carbono y por lo tanto rendir más ya que nuestro tanque nuestro bidón de gasolina va a ser más grande entonces esto quiere decir que es su ingestión favorece que el atleta y el futbolista pues rinda mejor debido a dicho aumento de dichos depósitos recuperaremos antes más rápido y mejor además dicha ingesta de creatina aumenta los depósitos de fosfocreatina lo que nos permitirá realizar esfuerzos intensos durante más veces durante más tiempo es decir podremos realizar por ejemplo sprints que es una cualidad de la velocidad de los sprints una cualidad que es muy interesante que intentemos mejorar y esto marcará la diferencia entre que podamos realizar un número de sprints u otros a una u otra intensidad algo que es muy interesante puesto que quien no quiere aguantar hasta el minuto 95 de partido con el tiempo añadido pudiendo terminar todas las jugadas y a un nivel óptimo esa percepción de cansancio no la sentirás tan marcadamente y por lo tanto te ayudará no es este aumento de la realización de esfuerzos de máxima intensidad durante más tiempo también se relaciona con la mejora de tu fuerza y la ganancia de tu masa muscular la gente que se suplementa con creatina puede mejorar estas cualidades de manera más óptima puesto que si podemos entrenar a más intensidad de manera más constante más repetida esta repetición va a provocar que tú mejores más rápido de ahí que tú puedas mejorar tu fuerza o no una cualidad que te invito a que entrenes a que mejores y así tu masa muscular para verte como maldini por por lo menos entonces es la creatina un suplemento ideal para aumentar tu rendimiento como futbolista no huele nada porque es neutra pero la hay de sabores también tienes razón lo que dice pues como te hemos dicho el fútbol se caracteriza principalmente por acciones de máxima intensidad por lo menos en los momentos de competición sí que existen situaciones en las que te pasas caminando recuperando fuerzas pero generalmente cuando el balón está de por medio tú tienes que realizar todos los esfuerzos a máxima intensidad para ganar la posesión y poder finalizar las jugadas entonces puesto que la creatina se enfoca principalmente en estos esfuerzos de máxima intensidad pues uno más uno dos si puedo hacer más esfuerzos de máxima intensidad gracias a la creatina pues me va a favorecer para rendir mejor como futbolista tú piensa que en un partido pues de media vale si fue a los 90 minutos no sé qué edad tienes pero si vamos a poner que se juegan 90 minutos en casi todos los casos de futbolistas que me estáis viendo pues se corre entre 8 y 12 kilómetros de media vale entonces dentro de esos 8 y 12 kilómetros hay estudios que dicen que se hacen entre 50 y 250 esfuerzos de máxima intensidad pues la diferencia está clara si tú puedes realizar esfuerzos de más intensidad mejor vas a poder rendir en este sentido durante las fases de alta o máxima intensidad la energía que obtiene el jugador se obtiene a base de procesos anaeróbicos obtienes de un depósito donde el cuerpo humano tira de esos procesos anaeróbicos pero también hay otros depósitos donde se priorizan esos esfuerzos aeróbicos es decir que son a intensidad media o baja vale en función de lo que necesitemos nuestro cuerpo va a coger pues la energía de aquí o la energía de aquí entonces para la creatina lo cogemos de el depósito de las necesidades de máxima intensidad que como te dice aumenta gracias a la creación muy bien es muy bien pero y que hago cual compro vale cualquier creatina bueno pues decirte que principalmente en el mercado hay dos tipos de creatina la crea pure que es pues un signo distintivo que dice que es creatina pura vale y hay otra que es la creatina monohidrato vale en que se diferencian estas dos la crea pure cumple unas normas básicas de elaboración con unos requisitos y a priori a priori no es de más calidad diríamos que es de más calidad y la otra cumple las mismas funciones pero es de menos calidad vale para que nos entendamos la crea pure sería como la coca cola la top y la creatina monohidrato sería la cola del supermercado ambas cumplen la misma función pero una es más cara que otra y por lo tanto de mayor calidad y tal vale entonces tú eliges y comprar creatina crea pure coca cola vale para que nos entendamos con esta metáfora o creatina monohidrato cola las dos cumplen la misma función pero crea pure es más cara y creatina monohidrato más barata entonces mi recomendación es que te adecúes a tus necesidades de presupuesto vale si no tienes mucho dinero no hace falta que compres la crea pure tampoco hay tanta diferencia de precio pero tampoco hace falta que te obsesiones es que me voy a comprar la crea pure porque va a ser lo mejor para mí no menos lo mejor es lo que puedas mantener en el tiempo yo empecé con monohidrato y ahora me puedo permitir la crea pure y es la que me pido donde la puedes comprar nosotros trabajamos colaboramos con procis una marca de suplementación que envía a todo el mundo y con el código living 4f obtienes un 10% de descuento en toda su web colaboras con nuestro canal vale porque recibiríamos una comisión y además con cada compra en función del tamaño del carrito recibiría regalos vale así que si quieres colaborar con nosotros utiliza el código living 4f en la web de procis vale porque hay que suplementarse en vez de comerlo en alimentos reales sales y me dices que está presente en carnes y en hortalizas pues hay que suplementarse más que nada porque tú si comieses esa carne o esos esas hortalizas esos vegetales están en pequeñas cantidades que tu cuerpo pues a pesar de que pueda coger esta creatina no va a aprovechar o no va a tener lo suficiente para aprovechar los beneficios que produce de esta entonces tendrías que comer grandes cantidades que primero no son reales porque no podrías ingerirlas y segundo pues tendrías que estar haciendo todos los días y es muy complicado esto entonces pues de ahí que surja la suplementación deportiva puesto que extrae lo que necesitas en cada momento en este aspecto sí que es interesante suplementar ahora vamos con la pregunta de cuánta creatina deberíamos ingerir cada día bueno pues esta pregunta normalmente no la resuelven en la cajita en la parte de atrás pero estudios dicen que hay que ingerir dependiendo de tu caso particular vale depende del caso particular porque si eres un futbolista que tiene acceso a un nutricionista a una persona que individualice tu caso podríamos entrar en procesos de ciclado vale un ciclado quiere decir un ciclo vale nada más quiere decir un ciclo de tiempo en el que tú haces una fase de carga es decir tomas más cantidad que en una fase de mantenimiento que sería una fase que pues tomas lo mínimo necesario para obtener los beneficios que pasa que actualmente hay estudios que dicen que el futbolista no tendría por qué realizar esta fase de carga a no ser que estemos en momentos de la temporada muy específicos y una persona nos ayude a realizar estos procesos vale si no mi recomendación nuestra recomendación es que tomes de 3 a 5 gramos diarios durante toda la temporada o en mi caso lo tomo durante todo el año porque sí porque me apetece porque quiero y porque puedo porque sigo entrenando en el gimnasio en campo de manera individual y siempre quiero tener los beneficios de la creatina por ello si eres un futbolista que quiere rendir a máxima intensidad pues este suplemento va cogiendo mucho interés para tenerlo en tus estanterías y consumirlo pero ahora viene la siguiente duda como me lo tomo y cuando lo como a paladas pero como con cucharadas o pera me tolo y hago un poco así que hago con la creatina pues lo más importante que debes saber es cómo se produce y se sintetiza de manera natural dentro de tu cuerpo pues no importa la edad que tengas ya puede ser niño ya puede ser adolescente ya puede ser adulto ya puede ser anciano la creatina te va a favorecer a todo lo anteriormente mencionado si lo consumes adecuadamente no va a haber ningún problema otra cosa es que tú pues como te dije te lo metas con los chocapic y lo comas todos los días ahí sí que puede haber un serio problema de salud si las cosas se hacen bien pues no va a pasar nada y tú pues vas a ver todos los beneficios dentro de tu cuerpo pero como te veo venir y veo que ya estás en tu cabeza voy a comprarme la creatina ya voy a partirla esta temporada no no espera amigo mío antes de comprar creatina tengo que recordarte que hay una cosa mucho más importante o hay varias cosas mucho más importantes para rendir a máximo nivel y es que tú primero debes nutrirte como debes es decir cumplir todos los macronutrientes tienes que ingerir todos los macronutrientes necesarios para tu poder desempeñar tu día a día de manera óptima es decir tienes que tomar todos los hidratos de carbono que necesitas todas las proteínas que necesitas así como todas las grasas que necesitas vale nosotros hablamos de esto de manera detallada en nuestro libro la guía del futbolista todo lo que nos hubiera gustado saber vale ahí revelamos un montón de cosas de nutrición aparte de un montón de otros temas te dejo aquí la información de dicho libro por si lo quieres adquirir pero en resumidas cuentas ten muy protegida la nutrición y tenla en el pedestal que se merece lo siguiente vale va a ser que entrenes adecuadamente tener un correcto plan de entrenamiento va a hacer que progreses y que no te estanques entonces tú si entrenas y te nutres adecuadamente ya tienes dos pilares fundamentales para rendir pero el tercero y que muchas veces nos olvidamos es descansar como debes vale debes dormir como eso es un clásico que se dice un montón es un topicazo pero la realidad y es que dormir tienes que tener una buena higiene el sueño y descansar al menos siete o nueve horas vale esto va a hacer que tu cuerpo se adapte evolucione por lo tanto rinda bien y a máximo nivel independientemente de tu competición o de entrenamiento entonces si realizas todo eso puedes pasar a creatina o cualquier otro suplemento si no pues puedes hacerlo también pero estarías tirando el dinero entre comillas vale no aprovecharía todos los beneficios puesto que las casas se empiezan por los cimientos y no por el tejado y para finalizar vamos con unas conclusiones puesto que ha sido un tema extenso pero muy interesante como te dije la alimentación lo es todo si no nos nutrimos adecuadamente y en las cantidades que necesitamos cada día en función de nuestro caso particular no hay suplemento que valga vale no vas a poder aprovecharlo al máximo y por ende vas a estar desperdiciando tu tiempo y tu dinero empieza la casa por los cimientos nutre adecuadamente entrena como debes y descansa como un bebé muy fácil de entender tres puntos cruciales acuérdate que nosotros podemos ayudarte a entrenar con un futbolista profesional te dejo en la descripción los enlaces por si tú quieres empezar a trabajar con nosotros al igual que decenas de futbolistas de todo el mundo y de nuestra academia vale tenemos una academia de tecnificación donde vivimos para futbolistas pero también estamos trabajando de manera online como futbolistas amateur con futbolistas profesionales con hombres con mujeres con niños con adolescentes con adultos vale entonces bueno sabemos lo que hacemos y tú si quieres mejorar también así pues podrías que más conclusiones podemos sacar de la creatina de todos estos beneficios favorecen mucho la recuperación nos van a ayudar a rendir al máximo la siguiente sesión y esa percepción de cansancio va a sentirse de menor manera vale entonces la recuperación es un punto muy importante de la creatina la creatina puede mezclarse con otros suplementos con betalanina con proteína whey con bueno con cualquier cosa no hay ningún problema no son excluyentes y esto es porque como te dije está presente en nuestro cuerpo y en los alimentos entonces no va a haber ningún problema siempre que cumplas los requerimientos diarios y las especificaciones de dicho suplemento lo siguiente la siguiente conclusión es que no es ilegal vale no es ilegal algo que se produce dentro de nuestro cuerpo así que no vas a dar positivo un doping ni historias que vale o sea cero preocupaciones por eso nos va a ayudar a mejorar nuestra fuerza y si nos ayuda a mejorar nuestra fuerza y masa muscular seremos más rápidos y más potentes entonces es un beneficio muy 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 a favor de la creatina si queremos mejorar como futbolistas y nuestros rendimientos por todas estas razones se puede consumir a cualquier edad y a cualquier nivel otra vez te lo repito por si acaso individualizando tu caso vale entonces eres un niño un adolescente un adulto un anciano pues tomar la creatina y tener todos estos efectos positivos a nivel fisiológico y a nivel cognitivo y tras muchos estudios no tiene efectos negativos por lo menos en personas sanas vale al día de hoy no hay perjuicios en personas sanas y atléticas por tomar creatina entonces en este aspecto tienes que despreocuparte no te vas a quedar calvo no se le van a caer los dedos no hay problemas en la piel vale generalmente no vas a tener ningún problema de este tipo así que a priori son todo mitos hasta que se demuestre lo contrario así que nada equipo me gustaría que me digas en los comentarios si te ha gustado este vídeo de suplementación con creatina para futbolistas te dejo todos los estudios aquí abajo y en el artículo web por si tú eres una persona muy curiosa y todavía quieres saber más gracias por estar conmigo dime en los comentarios qué vídeos te gustaría ver y si quieres que te ayudemos pues ya sabes dónde ir un abrazote de tu amigo alejandro sabó